Música Ya estuvo el café, ya ya estuvo Ahí sigue saliendo, entonces usted lo va sirviendo mientras yo abro o qué Listo, ya llegó, ¿sabe quién llegó? Pero no se ve nada Llegó la otra belleza Tengo unas patas todas largas abajo, voy a ir a abrir a ver qué pasa A ver quién llegó Ah, es que ya, María, de entre para adentro La otra belleza Padre, ¿qué es esta emoción? Llegó la otra belleza Hola, bien, bienvenida Gracias, ¿dónde me siento? Allá, Liz Aquí, porque aquí para poder te atender Un abrazo muy grande, ¿qué es esta emoción estar acá? No, pero padre, yo lo voy a bajar, usted tiene más experiencia Y sentate ahí, ahí será porque ahí se te ve todo Todas las patas, las patas largas Esto es lo que les trajo el padre Sí, adelante, ¿quieres probar los cecitos? Yo quiero... No, pero enseguida, para que con la galletica con el café Bueno Ay, qué rico Qué rico Bueno, y tengo la cruz sanadora y la cruz liberadora que me dio el padre Ahora, estuve de buenas Eso te iba a decir O sea, saliste con doble bendición Además que el padre dijo que esto lo podíamos usar debajo de la almohada Mucho con mucha fe Y sana Qué maravilla La fe hace un montón de cosas Estoy tan contenta de estar acá hoy con ustedes Me encanta la casa nueva Además ver a mis muchachos también A mi Darío Cherassi, ¿todo? No, Darío Cherassi ¿Qué dijo Cherassi hoy de la ropa? Darío, ¿qué dices hoy de la pinta? Ah, no, sandalias gladiadoras Me dijo, sandalias romanas Ah, caramba, sabe mucho de moda Sí, yo no sabía que era el encargado de hacer todos los comentarios No, él, él es una cosa miedosa Es una cosa miedosa Bueno, y mientras el padre termina de hacerle la atención a nuestra invitada hoy Quiero contarles que ustedes también pueden participar con nosotros No, pero usted también, no se ponga celosa Sí, porque si no ya me voy sintiendo como desplazada en mi propia casa Tú traes nada de nervios Pueden participar y marcarnos a través de nuestras líneas de contacto directo En la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá 448-4142 Nuestra línea nacional, la 018-051-8282 Y también nuestro chat de WhatsApp Que ya mismo se los voy a dar a ver el chat de WhatsApp 305 305-316-6560 Ah, ya se lo aprendió padre Ay, usted siempre me hace trampa mirando la pantalla Bueno, 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 dejémoslo, digamos que sí Yo no estoy mirando para allá nunca, nunca, jamás Y si tienen preguntas para saber qué pasa en la casa de Viena Pueden, por supuesto, interactuar con nosotros en esta tarde Sin secreto ¿Qué pasará en casa de Viena? ¿Cómo te parece el arte? Ay, qué, no lo había visto Ay, por favor, ¿qué es esto tan...? Ay, padre, yo quiero una foto Ah, ahora nos la tomamos Tú me tomas y ahorita... Pues claro Ay, qué pasa en casa... Ay, qué lindo Ahí vas viendo y también como greñuda así como... Sí, como estoy hoy así Greñuda así como vos Además es cierto, yo me llamo... Yo no soy Viena, yo soy Viena, Nicolás, Camilo, Luciana, Carlos Mario Ese es mi nombre Con todos Arrastrás con todos Sí, sí, padre Bueno, contémosle entonces, empecemos por ahí Viena Porque yo sé que hay mucha gente que de pronto te ha seguido el curso de tu historia En los medios de comunicación Pero también de pronto se ha perdido parte de la vida personal y familiar Entonces hablemos de esa otra extensión de tu nombre, de tu vida y de tu alma Que está representada en los hijos Desde que uno es mamá Yo me acuerdo la primera vez que me sentí mamá Pues obvio, cuando nacen, eso es indescifrable No hay palabras para describir el momento en que nacen Y cuando uno escucha el primer llanto del bebé A mí se me salían las lágrimas Y dice, ay, qué es esto tan hermoso Y uno como... Nicolás Nicolás fue el primero que lloró Nicolás Nicolás Se llevan dos minutos Nicolás nació primero El mayor El mayor El mayor por dos segundos Nicolás Por dos segundos Por dos minutos Y él se siente el mayor Cualquier ventaja Y él se siente el mayor Y le dice a ellos, maduren Y dice, Dios mío, se llevan dos minutos Pero él se siente... Y además, él ha sido como el hombre pues todo el tiempo Entonces él es como el hombre de la casa Después nació Camilo Dos minutos después Camilo no lloró Fue el que nació más delicadito Por un problema de respiración A él se lo llevaron a cuidados Y mejor dicho, eso fue asustador Pero siquiera no me lo dijeron Y después nació Luciana Nicolás nació pelirrojo Camilo peli negro Y Luciana peli blanca Peli mona, mona, mona Ay, qué belleza Con una boquita de beso La cosa hermosa Y ellos no me lo dijeron Se saborea No está hablando de los hijos Nadie lo hubiera imaginado ¿Quién iba a pensar que está hablando de los hijos? Nadie No, jamás Además entra una brisa acá en la casa tan rica Fue un momento tan... Está chévere y aquí Sí, está divino Muchas gracias El espacio está súper rico Hermoso Además con cafecito Con las galletas Con los dulces del padre Con galletitas Con galletitas de la casa de Don Jairo En Carlos C Ay, te iba a decir yo que en Alejandro Que chaval Gracias Padre Muy amable Bien pueda ¿Quién las hace? Allá en la casa de Don Jairo Don Jairo Qué delicia Por esto si rompemos la dieta Pues Don Jairo no creo Porque Don Jairo debe ser como ustedes Que no saben dónde queda la cocina Es la hija Ustedes que van a ver Un besito a la hija Bueno Y me acuerdo cuando nacieron los tres Que a mí no me los dejaron coger Solamente me lo ponían en la carita acá un segundo Después la otra carita y la otra carita Y se los llevaban Los pude ver a las ocho horas De nacidos Dios Y cuando nació Carlos Mario El cuarto hijo que nació trece años después Fue volver a empezar Me lo pusieron acá ¿Qué es esto tan raro? A mí me dio susto Porque yo esperaba lo mismo Que me había pasado con los trillizos No, con Carlos Mario Le pusieron la huella Y lo bañaron todo Yo ahí me lo entregaron ahí mismo Entonces yo decía Y ya listo Ya listo Empacado Cuando me fueron a llevar la habitación Los trillizos es que eran tres Duraron ocho horas empacándolos No, pues Es que era uno Otro Otro Dos Que ya muy complicado Entretener la cabulla Para amarrar No, además Padre La barriga Las costillas Que uno se las toca acá Eso se Eran así Ampliado todo Gigante Como las de los pica piedra Como las que comían los pica piedra Yo no podía caminar Desde el segundo mes Y yo caminaba Era un corazón Funcionando para cuatro personas Mis tres bebés Y para mí Entonces yo ya no podía caminar Era en silla de ruedas Uy, esos siete meses Estuviste en silla de ruedas En el embarazo Sí, cinco meses ¿Cuántos días? ¿En serio? Cinco meses en silla de ruedas No podía caminar Si yo caminaba De aquí hasta donde está la sala Se agotaba Era así que no podía ni respirar Y se me podía morir un bebé Oiga, ese mundo de cosas Que desconocemos Cuando viene un embarazo múltiple Porque además nos dedicamos Muchas veces no preguntamos Cuánto dolió el parto Sino cómo nació el niño Entonces no nos quedamos Exactamente Ya nos quedamos en la alegría De ver el milagro De ese error genético Como lo llaman los médicos Pero que es un milagro de vida Maravilloso Y además que es el error más bello También diríamos De la naturaleza que se puede dar Que es albergar varias vidas A la vez Es que yo creo que lo más grande Que lo puede dar a uno Es ser uno mamá Mujer Que uno puede crear la vida Dentro de uno Wow Eso es un privilegio Ser escogida Para semejante milagro Y si son tres imaginantes Sí, sí Mis tres hijos son un regalo De la virgen Iban a ser el 13 de mayo Pero se me adelantaron O sea, ellos son siete vecinos Igual son prematuros Pero hasta donde yo más aguanté Porque eran tres bebés Tres bolsitas Cada uno y tres Me hubo dicho Era una cosa muy grande Acá era una cosa así gigante Siete por tres Veintiuno Veintiún meses de embarazo Es que es muy complicado Eso fue muy teso Eso fue muy complicado ¿A cuánto tiempo supiste Que ibas a tener trillizos? A los 20 días ¿Y qué sentiste? Yo feliz El papá quedó como en shock Y me acuerdo que Humberto dijo Hugo, Paco y Luis Y se quedó callado Creo que todavía están en shock Creo que todavía están en shock Todavía están en shock Todavía están en shock Hugo, Paco y Luis Sí, qué belleza Y criarlos ha sido muy complicado Por lo menos en esos primeros años Tres al tiempo Yo no me he dado cuenta De lo difícil que había sido Porque como era mi primera Y única experiencia Entonces Como que uno se acomoda Mentales y psicológicamente Para el escenario Yo tenía que tener un tablero Ahí donde yo anotaba Nicolás nació con Él casi se me muere A las 24 horas de nacido Casi se me muere Ese fue un milagro muy lindo Que él hubiera salido adelante Es un teso Entonces él tenía que tomar Ciertas medicinas Camilo que tenía que tomar Ciertas medicinas Y Luciana también Entonces Yo tenía que tener muy claro Cada Cada que yo les daba el tetero Cuánto tomaba cada uno En centímetros cúbicos Entonces era Una cucharadita Se demoraban una Una cucharadita Una cucharadita Cinco centímetros cúbicos Se demoraban una hora Pero es que ellos eran De este tamaño Era así Entonces era Muy difícil Y no me he dado cuenta Lo difícil que era Porque era anotando todo Dándoles a cada uno Era un trabajo de 24 horas 24 horas 7 24 horas 7 Sí Y cuando nació Carlos Mario A pesar de que es tan lógico Que uno sabe Que un embarazo Y un bebé es distinto A un embarazo Pues de trillizos O sea es que son dos Casas muy distintas Pero yo no me había No había caído en cuenta A pesar de ser algo tan obvio Que iba a ser mucho más sencillo Empezando con Cuando nació Que me lo pusieron acá Yo miraba Y yo decía ¿Y ahora qué hago? Me faltan dos Sí Yo la he asustado ¿Dónde está el resto? De la pandilla Me faltan dos La pandilla Y ustedes hagan el favor Pues desordenadas Quédense calladas Quédense quietas un momentico Que nos vamos a un corte Pero no se vayan Pero no se vayan Porque seguimos con más Aquí De qué pasa En la casa Está de bien Siempre soñó con ser mamá ¿Para no se vayan a un corte Para tener esas familias ¿Para tener esas familias De diez, doce hijos? No, veinte Veinte hijos Veinte hijos Yo sería feliz Sí, porque es que En ese entonces Lo ponían a uno A tener desde los quince Dieciséis años Claro, le rendía el batido El equipo completo Claro Eso usted fue El equipo completo Ay, padre, sí Para jugarla contra la vez Hoy en día Eso suena muy irresponsable Hoy en día Porque la vida hoy Es muy complicada Pero, a ver María Yo sería feliz Feliz Y tener cuatro hijos Hoy en día Es una familia numerosa Muy numerosa Muy numerosa Y la Virgen Mis cuatro hijos Nacieron en mayo Ay, qué bonito Son de mayo Sí, sí Los cuatro Los cuatro hijos Ay, qué bacán Mayo siete Y mayo trece Y entonces Hacen una sola fiesta Sí La hacen el diez No, pero El otro día El pasado se los hice Para que ninguno quede Para que ninguno diga Que los negrearon Pero le tocó hacer Un espacio de The Cars Porque Carlos Mario Es The Cars O sea, carros Y todo eso Y Nicolás Camila y Luciana Con sus amigos Eran dos ambientes distintos Claro Soledades diferentes Claro, si imaginas Invitados distintos Pero yo les quiero contar La historia que tuve con Nicolás Que les dije ahorita Que a los 24 horas Casi se me mueren Le limpiaron mal el ombliguito Él tenía sonda en el ombligo Los tres Entonces Le limpiaron mal el ombliguito Una infección Se le regó por todo el cuerpo Y me dijeron Que era muy posible Que él se muriera Y lo que yo sentí Es indescriptible Y fue muy duro Y yo bajé a la sala De cuidados intensivos Y eran un encuador Y tú metías las manos Pero eran como guantes Porque estaba muy delicado El niño Y yo empecé así Y le tocaba Como por todos lados Como diciendo Ay Dios Permite que él se sane Por favor Dios Si él se sana Yo lo cuido Te lo prometo Por favor que él se sane Y yo sentí ahí como a mis abuelitas Que se habían muerto Le decía Ay abuelita por favor Ahora que se me sane Y empiezo a cantar una canción Pero con mi letra Que era Y de pronto ustedes la ubican Era Tú eres mi vida Yo a ti te amo Desde hace tiempo Y hoy mucho más que ayer Y se la cantaba Y la repetía Porque yo no sabía Qué canción era Y yo llegué a la alcoba Subí porque Camilo y Luciana Estaban en cuidados intermedios Esto era todo un rollo Subí a la habitación En la noche Y además ella Concesaria Concesaria Contratación ascensor No Yo ni siquiera cogía el ascensor Yo era baja Y sube por las escaleras Yo no sé lo que es La fuerza La adrenalina De madre Claro Disparada La quietud Que la cesárea Y que duele Yo no enti nada Yo desde las 8 horas Yo estaba ahí abajo Y después cuando subí De estar con Nicolás Que yo estaba muy asustada Yo le dije Mami ¿Cómo es que es esta canción? Y yo Ay es la canción favorita De mi mamá Yo no sabía Mi abuelita Fue la que me lo Dios Y mi abuelita Que es muñequita En ese momento Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perla Y labios de Ruiz Yo no me acordaba Yo no sabía Que era esa canción Y era la canción favorita De mi abuelita Y yo sé que yo la sentí ahí Acompañándote En ese momento Tan importante Y en ese momento Yo le dije a mi mamá El niño se salva Mi mamá El niño se va a salvar Mi abuelita Me lo está cuidando Y ahí se me fue la preocupación Ya Sí Relax Además yo me dividía Era entre La más pequeñita Fue ilusión A 1530 gramos O sea es que eran unos ratoncitos pequeñitos Y 1530 gramos es un No Nada Eso yo creo que pesa más Pesa más Pesa más eso Me tenías que cerrar en el todo Tenías que cerrar todo Te cabía la mano El bebé Sí Y los pies quedaban acá La cabecita acá El cuerpecito Y aquí las piernitas Era la cosa más divina Ellos me derretían Y Carlos Mario nació pesando 3300 gramos O sea eso era una cosa gigante Claro 3300 pues resultaba el doble De los otros Un gigante Más del doble Pues es que los otros partieron entre tres Sí 4500 gramos ahí entre los tres Entre tres Claro Y que es el peso promedio Sí de un bebé ¿Cierto? De ese peso más o menos también nació Laura 3250 algo así No hay nada igual ¿Cuál nació de Laura y de...? Más grande Laura Laura que Juanita ¿La mayor? Sí la mayor La mayor A Juanita le sobraba cuero Eso le quedaba como la piel Le faltó mucho Pero tranquilos que compensó con creces el tema No, pero no sé si Juanita es gigante Las dos son muy grandes Ya no le debe sobrar nada No, ya me dejaron abandonada hace rato en el camino No era muy difícil superarme Pero ya Tienen 17 y 11 años Ay ¿La uña que es 17? 17 Uno lo sigue viendo como los bebés de uno Siempre serán los bebés de uno Ay, ¿qué me vas a decir a mí? Este cafecito ya estuvo por acá ¿Qué me vas a decir a mí? Para que no se nos vaya Además ustedes sintieran el olor Delicioso Más rico Bueno Padre, hace su ventinto ¿Cómo me dice ahí? El primero lo hice yo ¿Eh? Ah, sí Ah, entonces Ah, no, este es de ella Bueno, listo No, no, no Sí, muy bueno Delicioso Vaya y diga lo contrario No, no, no No le vuelvo a poner la cafetera ¡Mmm, rico! Y los dulces del padre Y las galletas Bueno A mí me encanta Esto aquí es con todos los juguetes De farándula De moda Al lado de toda esa faceta de mamá ¿Cómo se mezclan esas dos áreas de tu vida? Que a veces uno diría Son para dos mujeres de mundos Y pensamientos totalmente diferentes Y aquí los vemos reunidos en una sola persona Tienes toda la razón Pero yo parto de esta base Yo creo que todas las mujeres Somos muchas personas en una sola Sí Nosotros somos mamás Nosotros somos profesionales Nosotros somos médicas Nosotros somos consejeras espirituales Consejeras de psicología con los hijos Ay, consejeras afectivas Sentimentales Somos profesoras Sentimentales todo Somos bomberos O sea, ¿qué fuego no apagamos en la casa cada rato? Sí Pero la vida de farándula Del medio mío en el que yo me crie Porque yo empecé desde los 18 años en ese medio Al medio de la mamá ¿Desde los qué? 18 años Antecitos de los 18 ¿Comenzaste todo el mundo? Sí Marian Hanna ¿Ustedes se acuerdan del cantante Fausto? ¿Ustedes se acuerdan del cantante Fausto? Sí, sí, sí Él estaba casado con Marian Hanna Marian Hanna nos enseñaba cómo caminar Y sentarnos y etiqueta y glamour y maquillaje y todo eso ¿Y cómo deseaba caminar? A ver yo ver ¿Cuál era la clase? ¿Ahorita me dieron? ¿Ay, ella era? ¿Cómo era la clase de la caminada? Tan bella El parado ¿Qué era lo primero que les decía? A ver, a ver, una clase El parado Una, una ye Una ye parada casi El peso del cuerpo va en la pierna de atrás Y uno tira el cuerpo hacia atrás y uno posa Así, así ¿Vean? Pero lo tomó muy a pecho Así es No aprendió siendo la primera clase No, la que más aprendió fue la primera clase No, la que más aprendió La que más aprendió Porque, a ver, María Pero eso fue a los 14 y 15 años Porque yo era toda desgarbada Mi mamá sufría mucho conmigo Porque, pues, o sea, de verdad era desgarbada así Y todo Entonces ella me metió ahí en clases Y María fue la que me introdujo en el modelaje Y después de eso La vida me fue llevando como por el medio del periodismo Estudié periodismo Actué Primero fui modelaje Después Recuérdame una novela Solo una mujer La única que he hecho Con Marcelo Cezán Con Marcelo Cezán A las 10 de la noche, ¿cierto? Sí, claro Si yo me la veía Tú sabías, Paula Con Cezán y con Y Angie Cepeda Y Angie, ¿en serio? Sí Yo era la protagonista Angie era la antagonista Y la protagonista Que además fue la entrada grande Que era una figura muy nueva De la Angie tan linda Y le dieron el papel protagónico Sí, y sin saber ni idea de actuar ¡Wow! ¿Y cómo llamaba? Solo una mujer Eso no me la sabía yo Fue una novela bonita Pero yo no tengo la personalidad para... Para actuar ¿No sientes que es lo tuyo? No, no, no Definitivamente no De pronto si lo llaman a uno en esta edad Y te dicen un papelito pequeño De pronto Pero era de 6 de la mañana A 1 de la mañana todos los días Más de un año Fueron como año y medio Porque a la novela A nivel de rating le fue muy bien Entonces yo no estaba viviendo mi vida Yo estaba viviendo la de otra persona Y eran 34 escenas diariamente Y ustedes no saben lo difícil que es eso Porque en una escena Entonces uno sale y es muerto de la risa ¡Ah! Eso a mí me sale fácil ¡Ah! Uno se ríe ¡Ah! Eso es... Ahí no tiene ningún problema Nos hemos dado cuenta que reír es lo tuyo Sí, ahí no tiene ningún problema Hay un cero estrés La otra era brava Entonces entre y pelee Y agítese porque uno tiene que demostrar que uno está bravo Ajá La otra era llorando pero de tristeza Entonces cada escena era una emoción distinta todos los días La realidad es confundida ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy? Lo bonito que es... Yo me imagino que eso salía y salía el que no era No, pero lo bonito es que uno para sacar esas emociones Tú tienes que tener todo esto acá flor de piel Y tienes que conocerte muy bien ¿Qué te pone triste? ¿Qué te pone feliz? ¿Qué te pone brava? ¿Qué te molesta? ¿Qué te hace indiferente? ¿Qué... todo? Entonces aprendí a conocer esa parte mía muy bien Pero yo no estaba viviendo mi vida Entonces aparte a mí me... Uy, me impresionó mucho Y me acuerdo que yo una vez Yo me separé ahí del primer matrimonio mío Porque yo quería tener hijos Y él no Y eso era algo que yo no podía negociar O sea, yo quería ser mamá Es más, de haber sabido desde el principio que él no quería tener hijos Pues yo obvio no me hubiera casado Pero ¿cómo no me dices? Pero como te casaste tan joven Seguramente enamorada del amor como nos han manifestado Enamorada del amor Entonces imaginaste que... Claro, que yo iba a buscar bebé ahí mismo Que esa era la consecuencia Y yo dije, vamos a buscar bebé Yo ni quiera me cuidaba Pero bueno, él sí es mejor dicho Y ahí yo... Pero fue muy bacal porque ahorita dijiste Cuando llegaste, cuando comenzaste Mi primer sueño era ser mamá Es decir, lo primero que yo me imaginaba de niña Era que yo quería ser mamá Y tenía mis muñecas Tenía como 20 muñequitos Más que ser médica, ser mamá Yo no quería tener el equipo de fútbol de Viena No, pero también quería ser mamá Cuatro no, pero mamá sí No, 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 cuatro no Es más, cuando le empiezan... Yo digo, ay Dios mío, que entonces voy aquí Cuando me empiezan a decir ¿Tú qué quieres ser cuando grande? Pues mamá Yo no pensaba que me... No, ¿qué? ¿Cómo así? No, no, mamá O sea, yo quiero ser mamá Siempre veo que recoja la tierrita ¿Para qué hizo el reguero? ¿Para qué viene a ensuciar la casa? Es que viene gente de afuera Ahorita cuenta quién va regañando Hay gente de la calle Y viene a hacer planos aquí a regar las matas De la calle, sobre todo de la calle De la calle, de la pura calle Y las mola patrocita yo Se viene para esta casa pues Esa hermosa Vivi Porque está hoy pues así... Vivi fue la que me trajo acá al canal Vivi, es que esa Vivi ahí donde la ven Se da a su toque Es que tal como está de hermosa Se da a su toque Ah, es que uno bañadito queda muy distinto El estropajo hace milagros Está aprovechándose el padre Porque Viviana no le puede contestar No, porque estoy aquí escondido Pero tranquilo que a la salida nos vemos A la salida vea Entonces íbamos en ese primer matrimonio En el que no conjugaron las historias de vida Y yo estaba viviendo una vida que no era la mía Sino de Natalia Michelena Mejor dicho que complique Que complique en ese momento para mí Entonces lo que pasó ahí Fue que yo me retiré Yo empecé a estudiar periodismo Y me llamaron para... Antes de Actual me habían llamado para... Yo estaba ya estudiando periodismo Y me hubo dicho... Wow, no, ese año me tocó poner en el congelador el estudio Porque yo vivía la vida de Natalia Michelena Y me acuerdo que recién terminada Que era el personaje de la novela Espere, dejemos el congelador ahí Ok Cerremos el congelador Y hace el favor chucha paralizada Quédese así, chucha paralizada Que nos va a gustar de Viviana Muy bien Vivi Me encanta esa tertulia tan agradable Que ustedes tienen con nuestra súper invitada Viviana Ruiz Ya en minuticos volvemos con ustedes Porque a esta hora Queremos presentarle el recomendado Del fin de semana A todos nuestros televidentes Ustedes hace cuánto no van al Parque Zoológico Santa Fe Hace mucho rato, ¿cierto? Los invito entonces para que vean esta nota Si antojen Y miren todo lo que allí podemos encontrar Ahí está Bienvenidos al Parque Zoológico Santa Fe Ubicado en la avenida Guayabal De la ciudad de Medellín Siendo un pulmón verde Nos destacamos por generar espacios naturales Amigables y familiares Generando espacios como alquiler para eventos También tenemos el club científico Tenemos actividades como las vacaciones recreativas Y muchas otras que puedes venir a conocernos Los fines de semana contamos también Con recorridos guiados completamente gratuitos Para que vengas y nos conozcan Puedas adquirir un espacio lindo o agradable Donde puedes respirar aire puro con tu familia En el Parque Zoológico Santa Fe También tenemos los recorridos guiados Nocturnos y noches de selva Actividades que han sido programadas Para que ustedes puedan apreciar La fauna nocturna del parque Que a veces en algunos otros recorridos No se pueden tener El Parque Zoológico Santa Fe Está dividida en varias zonas La primera son animales exóticos Animales que de pronto no puedes encontrar En tu continente Como los osos del casuario El emu, la avestruz, la cebra, los flamencos, el león, el hipopótamo Animales que tienen un valor significativo Pero en otros continentes Lastimosamente se encuentran en nuestro país En un programa de rehabilitación La zona 2 es el área donde podemos encontrar a los primates Monos arañas, titígleón, tití pigmeo También podemos encontrar el titipiel roja y el tití panameño El mono maicero O mono cachudo También puedes encontrar al mono capuchino Y al lauchador La zona 3 comprende a los felinos Tanto como el tigre, el oscuma, jaguares También podemos encontrar al jaguarundi Los hurones, la danta Son animales representativos del valle de Aburrá Como de otros lugares de nuestro país y de otros continentes También podemos encontrar el aviario Donde son animales que están rescatados Para poderles generar un hábitat controlado Y la zona de pequeños gigantes Donde muchos del valle de Aburrá Se han visto recalcados en el rescate de animales Y de insectos Que les han generado un valor negativo Tanto como arañas, cucarachas, serpientes Generándoles ese valor ecosistémico en nuestro planeta Anímese vaya con su papá Con su mamá Con su hijo Con su hija Con su primo Con su abuela En fin El caso es que usted comparta en familia Y se acerque más a esos seres queridos Y por supuesto Frecuente todos estos lugares de sano esparcimiento Ahí tienen entonces nuestro recomendado El fin de semana a propósito es Puente Nos vamos entonces a un corte de comerciales Y ya llegan Caterina y Granados El padre Juan Diego Ruiz Y nuestra super invitada Viena Ruiz Nos vamos a un corte y ya regresamos Continuamos aquí en ¿Qué pasa en casa? Siempre lo cogen bailando Pa, 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 pa ¿Oíste? Ah, yo no puedo silbar No 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 No, eso no te... Se le queda uno No, es por lo de la caja de dientes Porque tú eres a la caja de dientes Atrevidos ¿Qué efecto? Atrevidos Ay no, esto, esto es venenoso Venenoso ¿Cómo que dice ahí? Tranquilo padre Tranquilo Tranquilo que en la otra semana hay desquite Bueno, habíamos metido algo en el congelador Habíamos metido algo en el congelador Que era la historia Ay, que hable Cuando chucha paralizada Cuando jugamos chucha paralizada Íbamos en que estudiabas periodismo En que estaba en la novela Y que por el ritmo de la novela Ah, sí, que yo no tengo un temperamento para actriz Me acuerdo una vez que me di cuenta Amparo Grisales había terminado con uno Que ella en las entrevistas Ha dicho, este es el hombre de mi vida O sea, después de este no hay nadie Y yo estuve invitada a un cóctel ¿De qué siglo estamos hablando? Esto es del siglo pasado Claro, está hablando de... Claro, entonces de qué siglo No, pero ya estaba bien Entonces tampoco fue tantos Bien, ahí nos equilibra el asunto Y yo la vi a ella en ese cóctel Rodeada de hombres Pero no se sabía cuál más O sea, todos ahí pendientes Y decía, ¿cómo va a poder ella? Y yo estaba recién separada ¿Sí? Y yo decía, ¿cómo va a poder ella saber Quién es el hombre que ama Si hay tantos hombres a su alrededor? No los va a saber valorar Y de pronto yo volteo de analizar ¿Cómo es? Mírate la vaga ¿La vara? La vaga que tiene ese tipo La viga La viga que tiene Y me veo yo rodeada de hombres Y así, ¡oh! Esto no es lo mío O sea, de verdad la actuación para mí ¿Por qué? Yo me acabo de separar Y de pronto yo volteo allá Y estaba también rodeada De muchos señores muy queridos ¿Y cuál más? Y decía, no, no, no O sea, esta no es Viena No es mi vida Hija de Caterina Tan querida, tan linda Y le dice, Laura ¿Estás hablando de mi mamá? ¿Si es la misma o no? Me dio risa Claro, porque es que en la casa Igual el rol de mamá De autoridad De cabeza de familia Un padre Había dos padres de una parroquia Y entonces se encontró otro padre Con el que trabaja allá Y le dijo, ¡ay! ¿Vos con quién estás con fulanito? ¡Ay! También lo que estás con ese padre Ese padre es un santo Y voltea al muchacho Y le dice, ¡santo! ¡Viva con él! ¡Viva con él! Eso nos pasa con los hijos Claro, de tu parte Aparte Sí, los hijos a uno Lo aterrizan Los hijos son unos jueces Haceme el favor Que es que con vos No tenemos Para un programa Y no para una semana De programa Ay, ya me paro Y escribo Pues claro, hace el favor Un valor Un valor Vamos a pedir una ampliación Del espacio Para poder continuar Con bien Si aquí va a tocar Porque es que No te pases Para la casa enseguida ¡Gratitud! Gratitud ¿Y por qué gratitud? Hay un salmo En la Biblia que dice ¿Dónde tienes que sentar? Ah, no, ¿me puedo quedar acá? Pues claro Con mis hijos Y yo ahora les tomo la foto Hay un salmo En la Biblia que dice Tu ofrenda a Dios Que sea la acción de gracias Sí Cumpla tus promesas Al Altísimo Invócame cuando estés angustiado Y yo te libraré Y tú deberás glorificarme La gratitud para mí Es lo máximo En los momentos más duros Que muchos piensan Que cuando uno está Frente a las cámaras No tiene momentos duros No, es cierto Todos somos iguales Pero en los momentos más duros De medida cuando yo me despierto Como en esos momentos De esos horas Yo digo Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Y se te va dibujando Una sonrisa en la cara Que uno dice Ok Dios está conmigo Y gracias Dios Porque sé que estoy aprendiendo Algo para crecer Entonces para mí Entonces para mí la gratitud Me ha ayudado a salir De momentos de Uy, muy difíciles Entonces para mí la gratitud Es clave, clave, clave Y le voy a decir una cosa Hoy me quedo con una viena Que también nos ha contado Episodios de fe De inmensa fe Eso que contaste del momento Tan difícil Cuando tu hijo estaba En esa gravedad Y que adquiriste Esa confianza Y esa tranquilidad De que todo iba a salir bien Efectivamente Así sucedió Y lo que hiciste Es un presentimiento Es un acto de fe Y la gratitud Que dices Opera también Cuando hay momentos De dificultad Son actos de fe Entonces es la gratitud Combinada con la fe Qué bonito Y gracias por compartirnos Todos esos valores Que sin duda Tienen que enriquecernos Nuestra experiencia Como personas Yo feliz de estar acá Antes se me fue el tiempo volando Sí Nos faltó programa Y comerciales Pachismo se armás Pachismo se armás Pero me parece chévere Porque pudimos ver Tu otra belleza La otra belleza La otra belleza Aprovecho De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Y repetición De 8 a 9 de la noche De martes a jueves Y los fines de semana también Los vecinos Los vecinos Con Héctor Garcés Viena Ruiz Aquí también En el canal Televide En este vecindario Donde ahora estamos En donde ahora estamos Así que hoy estuvimos con Héctor El vecindario del Chavo del Ocho Es este La buena vecindad Y a veces estamos Como loco Lucas Cierto A veces estamos Como loco Lucas No sabiendo Para dónde pegar aquí Cierto Yo creo que Que hemos tenido Un programa muy chévere Y que nos tiene Que llevar a todos A este valor Que bien nos ha dado Yo creo que es muy bacano Que bueno que nosotros Aprendiéramos a agradecer Agradezcamos por nuestra familia Agradezcamos por nuestra casa Agradezcamos por nuestros vecinos Pero agradezcámoslo Digámosle Digámosle Señor gracias Gracias por los hijos Gracias por fulanito Gracias por Incluso por esta dificultad Que tengo con esta persona Incluso porque a veces De pronto no me entiendo Con mi mamá O con mi papá O porque no me entiendo Con este vecino Pero de todas maneras Te doy gracias Porque cuando somos capaces De dar gracias Allanamos caminos Para encontrar soluciones Cuando damos gracias Así sea por las dificultades Que tenemos Vamos abriendo horizontes Y panoramas Se van fusionando Los horizontes Para que podamos Encontrar la solución A las cosas La gratitud Es como el anticipo Es como el antipasto Es como el preludio De la mejor vida De las mejores posibilidades Como habla de bonito El padre Hay quien lo ve Y todo Mucho Oiga El padre Tiene su toque espiritual No pero Wow Bravo Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Oíste Súper bacano Pues bueno Pero casi llegamos al final Ay que triste Ya pero ya Definitivo Pero bueno Los invitamos A que nos acompañen Esta noche Y que la pasen Igual de rico que nosotros En la repetición A partir de las 11 En punto Y recuerden que Después de este puente festivo El martes Si Dios y la vida Si lo permite Estaremos nuevamente Contándoles Que pasa en casa Bien Gracias Chao Yo regalo a Chica Aquí con esta noche Gracias